Sí, hay muchísima gente varada, que es tan complicada porque tiene familiares enfermos a destino y la desesperación de la gente es como que te agobia con tanto mensaje y otra gente agradeciendo a los que se fueron a Buenos Aires, llegaron todo bien, Mar del Plata llegaron todo bien y estoy muy feliz con eso. Después ahora, por ejemplo, estoy tratando de sacar un colectivo para Mendoza, pero dentro de dos semanas recién. Pero esta semana que entra, el miércoles jueves, sale una traffic con más o menos 9 o 10 personas, que es la capacidad que da con esta pandemia, y mañana sale un remis hacia Buenos Aires. Así que a toda esa gente estoy ayudando y tratando de que cada uno regrese a su destino. Bien, la combi ya está completa. La combi ya está completa, sí, sí. Bien, contame un poco porque, bueno, como decíamos, me imagino que tenés que hacer muchos trámites, que lo estás haciendo de manera solidaria, porque, bueno, tu misión al principio fue que se vaya tu mamá y tu sobrina y ya se fueron. Ya se fueron, ya están a casa y pensaba que ahí terminaba todo mi trabajo. Y, bueno, después empezaron a lloverme de mensaje y a pidiéndome, por favor, que les ayude. Entonces dije, no, voy a seguir, total, no estoy haciendo nada en este momento y después mi corazón es grande, necesito ayudar a la gente, eso es lo que más me gusta. Miriam, preguntarte, las personas que tienen que viajar, las personas que van a volver a su destino, ¿tienen que hacer algún certificado, tienen que hacer un trámite para poder volver que vos necesitás, sí o sí, que lo tengan para poder viajar? Y el permiso, el permiso de, por ejemplo, de fuerza mayor o otros, también hay un par, pero lo que más le hago sacar es el de fuerza mayor que dura 24 horas y en todo caso por el camino pueden hacer otro de vuelta, si no llegó todavía a destino. Y ese le sirve hasta llegar a su domicilio. Gracias.